Música Les traigo un vídeo, bueno vídeo, digo vídeo siempre, no sé por qué, de un gameplay de Roblox de este juego que me lo recomendó Fofito, ya saben quién es Fofito, ¿no? Bueno, al final ya próximamente lo veremos en vídeos, pero su PC está muy mal. Vamos a empezar con este juego que se llama Natural Disaster, para si quieren jugarlo, es como de desastre natural, ¿eh? Welcome, do your best to Forbidden Disaster. No sé ingresar, nada más me voy a hacer, güey. Así que nos está diciendo que nos va a pasar algo, no sé más, no sé, no sé, lo que tenemos que movernos por aquí. Ok, no sé qué está pasando, ¡un FUNAMI! No, me morí. Esto me recordó mucho a un vídeo donde un payaso como que viola a otro que fue un payaso que roba, o no sé cómo es, que este es mi personaje. ¡Hola chicos! ¡Hero que ver este vídeo de Good proved onสimo people! ¡Oh! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FILMAS SEXI! Ninguna de estas cosas es comprada eh Las... vi de un vídeo en el vídeo pero bueno aquí está hulk next map party palace que no sé qué te feo pero bueno ah bueno estamos aquí vamos quitan fe tengo miedo a eso siento que van a seguir volando ahora se van volando mira hulk ahí va vamos con nuestro amigo hulk vamos a ver qué nos cuenta en el lugar está vamos a estar aquí ya me aburrió vamos aquí vamos a ver qué toca ahí están los caballitos no es increíble ese mes se está muriendo ah lluvia ácida corran a las casas está lloviendo caca es que aquí se murió alguien aquí a foley mismo estamos viviendo el pobre ese men se va a morir no amigo sobrevive sobrevive no o sea se va a morir adiós perdió los brazos se murió está lloviendo está lloviendo caca no se crean no me salgo allá yo quiero sobrevivir yo creo que aquí ya creo que sobrevivo no voy a hacer un corte 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 bueno chicos sobrevivimos ya regrese del corte y sobrevivimos no mucho sobrevivieron y le pensé que iba a ser sencillo para los otros pero no parece que no hay aquí van puntuaciones tengo muy poquita vida así que me no hay por ahí que mueras a la próxima que vean allá estoy muy mal en la vida pero bueno aquí vamos a ver a más personas que hay next map en la escuela una escuela no que escuela school es escuela a ver vamos a meternos todos a la escuela mira no quiero vivir a la escuela voy a hacer un pandillero fuera no es cierto no no yo sí quiero estudiar ¿qué es? ¿vieron? aquí están los estos tipos son un pandillero ah no está formando un tornado no mancha aquí nadie nos da clases o sea la escuela me hace responsable vamos a los baños vamos a los de hombres respetemos un vidrio y la puerta, otra cosa fue la puerta a los el resort es como nieve fue un tornado ah acá es nieve está cayendo nieve hace frío ¿qué? me morí nada más porque sí es que en serio no me avisan qué en serio estoy indignado miran mi cara estoy indignado parece que está feliz pero está indignado corte nos vemos en la siguiente ronda eh una torre del cielo algo así ah es eso ya lo vi vamos 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 aquí hay un tipo que se murió lo están pateando que salimos a a Tommy el camino o sea ojalá que no toque como un tsunami un terremoto aquí porque en serio como toque un terremoto vamos a volar en serio yo se inventaron un globo bueno ya que déjensele déjenle su globito se lo voy a revistar me advierto o no miren que giro o sea nada más les dejo presionado de lado a lado vamos a subir con la show gear show gear vamos a subir vamos a subir vamos a subir meteoritos meteoritos a la torre cubranse a ver vamos sargento quensa que me comentas si yo me tolador yo en ningún momento le falté el respeto no mames no mames no mames vamos vamos a morir que dije se está cayendo esto yo voy a quedarme aquí no 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 se me está vendiendo todo encima se me está vendiendo encima no estoy encerrado estoy condenado a morir no no que va a caer directamente vamos a seguir caiendo yo que digo que me quedo más bajo no ya hice parkour oh pero ahorita no tipo cholo mira mamá ni yo me crié la selva es que ahorita no tipo cholo no por eso no voy loco están cayendo meteoritos como locos no osea vean esto no 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 tin 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 tengo nervios vamos a ver quien se salva para ponernos aquí no osea es que aquí vamos a morir no oh oh me paso al lado justamente yo estaba peleando en ponerme ahí pero pidiendo ponerme peneces peneces uff vieron que falto de crack pobre oye ya por eso vamos a ver que nos toquen la siguiente ronda uff no manches vamos nosotros mira vamos a meternos a la casa vamos a ver el tobogán no el tobogán quítense los voy a patear vamos a ser unos niños malos miren miren que así no se baja voy a ir a tornado bueno vamos a meternos a la casa mejor o las ventanas también no hay ventanas me están imaginando más raro de chocolate uff esta es la ultima ronda todos dependemos de alguien y acá esta felipe 5 5 5 5 no 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 frio 2 2 2 3 2 3 3 4 4 2 4 3 y Aquí estamos al salvo Te parezco campelo No, no, a la esquina Aquí estamos bien Ah, creo que no es esto que el hielo No sé No sé, la verdad Pero ya estoy cambiando aquí y estoy feliz Vamos a poder recayar un pedazo de techo a un hombre No, 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 no Quítense, no voy a morir por su culpa Acábenlo, mírenme, mírenme cómo estoy No, no puede ser No, voy a morir Voy a morir Morí No, hijos, no, hijos, no me colocaron No